Esta es la mesa nuestra Y ahora no hay nada acá, pero acá venís y te servís lo que venga Hay de todo para servirse Y después te pasan a servir por la mesa Y después te llevan también al postre O sea, te servís todo tipo el salad bar así Y después te llevan un plato principal Si no te llega a gustar el plato principal tenés otra opción Que está todo incluido en el mismo precio Y si querés también podés tener menú a la carta Pero eso sí te lo cobran Gracias 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 Gracias. Gracias. Arriba, abajo, por todos lados. Estamos acá. Las 25. El Cuco.